Estamos en Dominó, bueno, estamos con Gonzalo y con Pamela, y nos van a hablar de Comerciantes Unidos, cómo viene creciendo la agrupación, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bueno, un momento realmente que los agarró, bueno, los agarró todos, ¿no?, con esta pandemia, con una necesidad y una demanda por parte de los comerciantes. Siempre decimos que en las épocas más difíciles, los comerciantes o la gente tiende a unirse, a unir lazos para, primero, para hacer un poco de catarsis, ¿no?, y darse cuenta que no es uno el del error o que está atrasado, que no sabe cómo implementar las cosas, sino que es un grupo. Y después la unión hace la fuerza. ¿Cómo lo llevaron ustedes? No, bien. Sí, como vos decís, es un momento de crisis y por lo tanto, obviamente, tendemos a unirnos. Si bien nuestra agrupación, bueno, ya, como vos ya sabés, tiene más de un año, así que hemos ido creciendo. Obviamente, en este último tiempo fue exponencial. Y bueno, sí, estaría bueno, desde mi parte, ¿no?, lo digo, estaría bueno que una vez superada esta crisis, porque se va a superar esta crisis en algún momento, la agrupación siga teniendo el grado de participación que tiene en este momento, ¿me explico? O sea, que tendamos en algún momento como gremio a unirnos, y a que, bueno, está bien, hoy por hoy es una situación muy especial, muy, muy difícil, pero bueno, sigue siendo interesante luego de esta realidad y poder seguir trabajando juntos. Siempre se logran más cosas cuando trabajamos juntos. La palabra gremio me hace como ruido en la parte empresaria. Pero bueno, es parte de un gremio, lo llamás como una especie de unión, ¿no? Tal cual, sí, tal cual es así. A ver, no hay que tenerle miedo a ciertas palabras, porque en definitiva es lo que es, es un gremio de comerciantes, es gremio de pymes, es independiente a la connotación que por ahí uno le pueda llegar a dar por una cuestión histórica. Vamos a lo básico, Gonzalo, ¿quiénes son los que pueden integrar la agrupación hoy? No, nosotros estamos abiertos a todos los comerciantes que, bueno, que estén, generalmente hablamos de esto, de comercios habilitados, en realidad, porque es una preocupación también de, si bien ahora está el tema de la pandemia por coronavirus, anteriormente, bueno, van surgiendo cosas como instituciones, como la que tenemos de la misma gente que está integrando el grupo, que, bueno, que si bien hay problemáticas por el tema de la recesión, por cosas más puntualmente económicas, también, bueno, les preocupa eso, ¿viste? El comerciante que habilita un local, que paga un local en el centro, que, bueno, que paga sus impuestos, que sus impuestos, lógicamente, van para el municipio, para la provincia y para la nación, a veces sienten que compiten un poco desleal por un mercado negro, que, bueno, que ha crecido, que también se entiende que ha crecido por cuestión de necesidad, no es que hay gente que tiene, maliciosamente, que pone un negocio, o se tira la informalidad por una cuestión de... ¿No les parece interesante, por un momento, hacerlos integrar a la gente que está informal y darles una mano? Bueno, porque muchos a veces no tienen idea de cómo entrar en un monotributo, cómo comenzar en la parte formal, se asustan, muchas veces es por falta de educación, creo, ¿no? O de estar informados, de no saber ir a un contador, piensan que nos van a matar, cuando hay... Y también es porque la carga impositiva siempre, históricamente, ha sido muy, muy alta, entonces también, ¿no?, viste, se la empieza a rebuscar, y lo entendemos, hoy por hoy tenemos cuentapropistas, la idea nuestra es, obviamente, hacer un camino con toda esta situación, y sí, estamos, a ver, estamos trabajando con un montón de gente que está en lo que es informal. Luego de esto se verá, que es lo que... ¿Cómo se continúa? Esta pandemia les hizo un clic, no va a muchos en la cabeza, en la forma de comercializar. Sabemos que cuando uno tiene un negocio en la calle, por un lado tiene, como decís vos, la carga impositiva de más, y en algún momento yo te he escuchado que decías, bueno, el showroom no es lo mismo, bueno, y ahora el showroom puede ser que de ahora en más se convierta, que esto pasa en realidad en todo el mundo hace mucho tiempo, uno va, en países como Alemania, por ejemplo, los locales en la calle cada vez son menos, no hay tantos locales como en la Argentina, sí hay shopping, pero después hay mucho depósito, que con la electrónica y con el mercado online, la gente despacha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre el negocio en la calle lo que da es el tema del approach, de la cercanía, de poder explicarle a la gente, del asesoramiento personalizado, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Y a muchos nos gusta eso, ¿sí? ¿Crees que se viera un cambio radical? Porque vimos que ustedes empezaron a dar cursos, empezaron a asesorar a los propios comerciantes de cómo entrar en línea, que tampoco es fácil eso, ¿no? Sí, de todas maneras, creo, Ignacio, que el cambio este ya sucedió, lo que pasa es que nosotros ahora, es el momento ahora de hacer el click puntualmente en la localidad, en la localidad está sucediendo por una cuestión forzada, que es que no se puede abrir el negocio y atender a la gente como se venía haciendo con la misma metodología de antes, pero este cambio tarde o temprano iba a llegar, y bueno, es un buen momento y es una buena oportunidad para integrarse. El cambio está en las grandes ciudades y demás, ya se está manejando mucho la compra desde la comodidad de la casa, que bueno, en este caso también habilita eso, habilita que vos puedas, por ahí no pagar una tira tan costosa y demás, y a su vez subsistir como comerciante. A mi entender lo que va a pasar es que mucha gente que vive, o tiene locales y que terminan siendo socios de los que ponen los comerciantes, o sea, le alquilan un local a un precio, cuando al comerciante le va muy bien, empiezan a incrementar los valores de los alquileres, olvidándose que están alquilando un pedazo de tierra o de metros cuadrados en un negocio, esto de alguna manera va a frenar, a mi entender, esta demanda abusiva en muchos casos, porque lo estamos viendo en la barría, de alquileres que se han ido al doble de lo que se cobraba, ¿no? Igual yo considero, ¿no?, que sí, es todo el canal online, hay que hacerlo, en mi caso particular hace mucho tiempo que lo utilizo y demás, pero la realidad es que el local es el local, el contacto con la gente es otro tema, también somos seres sociables y necesitamos tener ese face to face, que por ahí acá se da mucho, y hay también una realidad laboral, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta para que justamente no haya gente desempleada, y a veces el mercado online tiene esa cosa de dejar muchas personas en la calle, y no es la idea. Por eso te digo que está bueno, por ahí está bueno tener todas las herramientas, tener el local, donde tengas el contacto con el cliente, donde puedas tener personal, donde, bueno, no se pierda un puesto de trabajo, porque también si se pierde un puesto de trabajo, el comerciante no tiene ingresos, porque no hay una vuelta de dinero. Entonces hay que ver cómo hacer para lograr un equilibrio entre todos los canales. A mí me interesan dos cuestiones hoy por tocar. Una, este cambio de horario que se hizo hasta las 4 de la tarde, bueno, muchísimos negocios obviamente están cerrados, hay algunos solamente están abiertos, pero la gente, viste que siempre decimos que somos animales de costumbre, ¿no? Y la gente se empezó a acostumbrar, es decir, bueno, de 8 o 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tenemos que hacer todo, las compras. Y después la gente empezó a vivir lo que se vive en países como Estados Unidos, que a las 5 o a las 4 de la tarde cierra todo, o sea, cierra la mayoría de las actividades principales, y la gente se toma esa segunda parte de la tarde, podríamos decir, ya para descansar. ¿Crees que se puede venir este planteo entre, lo han hablado entre los comerciantes, decir, bueno, ¿por qué no el día de mañana? Un horario extendido, donde, bueno, nos quedamos en cantidad de horas, porque una cosa es si lo hacen algunos, pero cuando lo hacen todos, la gente se acostumbra a esto, ¿no? Mirá, lo hemos conversado, incluso, Gonzalo, vos también estabas cuando nos juntamos con el Sindicato de Empleados de Comercio, que también es una inquietud de ellos, y lo hemos conversado. Bueno, es una buena, a ver, ayer hablábamos y decíamos, con la pandemia llegó el futuro también, porque en definitiva, de golpe y por eso todos los comercios se abocan online, se empieza a hacer horario de corrido, hay un montón de cosas que, bueno, hay que ver luego de esta situación, cuando termine esta situación, veremos cuánto tiempo lleva esta situación, cuánta gente se acostumbra al horario de corrido, a la venta online, creo que desde mi parte que sí que puede llegar a haber un montón de cambios, pero bueno, tendremos que esperar a ver cuando todo esto termine y ver cómo quedamos, en dónde nos paramos. Bueno, esto fue de golpe, ¿no? Creo que todos, o la mayoría, coincide que había que tomar unas medidas, como las que tomó el presidente, que fue hacer este corte de raíz de las actividades, de esta cuarentena, que aparentemente por los números que se están manejando por parte de los hospitales y demás, gracias a Dios, lamentablemente para los fallecidos, pero no pasó un número enorme como en otros países. No sabemos todavía qué se va a venir, porque hay una incertidumbre, o no se habla mucho de lo que se puede venir, pero aparentemente esta curva está aplanada. ¿Qué se habla entre ustedes? Porque seguramente empieza a darle celos. El otro día yo le comentaba al secretario de Desarrollo Económico, una persona tiene un lavadero de autos, me dice, ¿por qué yo no tengo derecho a vender una ficha que el hombre se va a autolavar el auto, o cómo hago de libre, digo que me lo deje en la esquina, yo busco el auto y los lavo yo, contra, por ejemplo, una ferretería que atiende 400 o 300 personas por día? O sea, ¿qué riesgo tengo más yo que el otro? Seguramente se van a empezar a manejar estas internas, ¿no? ¿Por qué sí a uno y por qué no a otro? ¿Pasa? A ver, hay una realidad. A veces uno tiene que mirarse y decir, bien, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y cómo podemos unirnos para trabajar? Y esa es la propuesta. Obviamente en todos lados se encuentran personas que por ahí hacen esa comparativa, y en realidad lo que está bueno es la unión independientemente de la actividad que vos desarrolles. Hay actividades que están muy complicadas, justamente porque para el trabajo necesitan poner el cuerpo propiamente dicho, como bien vos decís, lavaderos de autos, peluquería. Yo pensaba, por ejemplo, el lavadero de autos manejan agua y espuma, el coronavirus supuestamente se va con eso. No, pero por eso entendemos que de a poco se va a ir acomodando la situación. A ver, hay una realidad, hay una realidad y nosotros lo tenemos bien en claro, y está bueno que todo el mundo lo tenga en claro. Hay actividades que no se van a volver a desarrollar en lo inmediato, ni en lo inmediato ni en lo mediato, o sea, que va a llevar un tiempo más. Peloteros, eventos, son esas actividades que vos decís, bueno, ¿cuándo se podrá llevar adelante otra actividad así? No lo sabemos. Entonces, bueno, se habla también de este tema de reconvertirse, de trabajar desde otro lado, incluso, nada, hemos estado hablando de algunas propuestas que también las llevamos al municipio, bueno, hay que pensarlo de esa manera. Mira, obviamente lo que empieza a surgir ya a más de un mes de tener las actividades por ahí cerradas, es, bueno, todos tenemos los argumentos por el cual deberíamos tener nuestros locales abiertos, todos tenemos los argumentos de por qué nuestro producto es esencial en comparación a otro producto. Pero bueno, siempre estamos instando a unirnos y a poder hacer lo mejor posible dentro de lo que es la emergencia de salud que tenemos, y bueno, que la emergencia económica sea cada vez, más solucionable. Inclusive, es motivo fortuito también, porque esto, elegir el rubro, a veces por ahí se elige un rubro, uno pone en la actividad porque lo conoce y demás, y encarga ese rubro, y le va súper bien, y esto es algo que no estaba previsto. Tampoco todos pueden convertirse en motomandados, son deliveries, aunque va a haber mucha demanda, por parte de los negocios, empezaron a aparecer autos de calidad ofreciendo llevar mercadería, porque la gente, ante ver que no podía moverse, no podía generar, se empieza a reconvertir en otra actividad, ¿no? Claro, mira, incluso una de las propuestas que le hicimos al municipio fue este tema de hacer habilitaciones express para esos vehículos. ¿Cuál fue la respuesta? Digo, para que tengan, ¿cómo? La respuesta, ¿cuál fue del municipio? No, estamos esperando, a ver, se la llevamos el lunes a las propuestas, estamos a miércoles, pero bueno, una de las propuestas fue justamente eso, que cada cual que pueda tener una moto o algo, porque a ver, los comercios empezamos a vender online, ¿sí? Y la oferta de motomandados no alcanza, entonces, bueno, dijimos acá que se haga un proyecto de una habilitación express para que quienes tienen la moto pueda salir a la calle a hacer motomandado, camionetas, fletes, digo, no todos los productos pueden manejarse en una motito, entonces, bueno, fue una de las cosas justamente para generar nuevos puestos de trabajo, luego se irá viendo cómo ir reconvertiendo ciertas actividades que, bueno, se puedan insertar laboralmente, tenemos varias propuestas que por ahí estamos elaborando y demás, ya las hemos conversado, pero bueno, es esto, es ir viendo cómo se van dando las cosas. ¿Hay gente que está muy complicada? ¿Ven comerciantes que hoy realmente están complicados? Sí. Hicimos ahora una encuesta masiva que la empezamos a transferir hoy, o sea, empezamos a mostrarla hoy, para, bueno, para tener un sondeo más concreto sobre cuántos comerciantes pudieron pagar el alquiler, cuántos le pudieron pagar al personal, bueno, para tener un sondeo más, pero bueno, en el grupo, obviamente tenemos los grupos de WhatsApp, se escuchan ciertas situaciones que son bastante desesperantes, es una realidad. Gonzalo, ¿se habla de... Te escucho, te escucho. No, que inclusive, como hablábamos recién con el tema de reconvertirnos y demás, hay... es necesario por ahí llevar tranquilidad y que... a pesar de... porque esto es... nosotros como vamos recibiendo muchas, muchísimas situaciones de diferentes índoles y tenemos la piloteable y la desesperante, porque hay realidades que son desesperantes para un comerciante en el que viene golpeado no solamente por la pandemia, sino por años de evaluación, de recesión económica y demás, que esto, bueno, es la frutillita del potre y a veces por ahí te hacen prepararte para el peor escenario. Entonces, la reconversión es fundamental que se trate de trabajar inclusive en esto de decir, bueno, nos unimos, ¿por qué? Porque hay gente que va a estar necesitando dar trabajo y otra gente que va a estar necesitando trabajar, entonces por eso mismo es tratar nosotros de la manera más creativa posible reconvertirnos por fuertes de trabajo, o inclusive tomar iniciativas para, bueno, alguien que quede en la calle con un conocimiento de un rubro específico pueda también trabajar para otro que, por ejemplo, en el caso industrial hay máquinas que pueden hacer un cierre para una cama o que... Yo creo que estas crisis que atravesamos, que ya muchos estuvimos acostumbrados a atravesarlas en el país, las crisis económicas, lo que generan son nuevas oportunidades y la creatividad se pone de manifiesto sobre todo en los argentinos. Yo he viajado bastante y una de las características que veo en los argentinos es que se adaptan, o sea, estamos como muy entrenados en adaptarnos a los cambios, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta, nos da bronca, pero enseguida empieza la adaptación. Veo a la gente que empezó a usar, por ejemplo, las mascarillas, muchos las donaron, pero mucha gente las empezó a hacer en Buenos Aires a 450 pesos, venden 400, 500 mascarillas por día, hagan la cuenta. Y así, mucha gente empieza a reconvertirse, a invertir en otras cosas y empieza a salir adelante. Creo que lo harían... Planteamos que estaría muy bueno que empecemos a trabajar pensando, a ver, hay una realidad y no es por un salve ese quien pueda. Esto de nosotros que vivimos en Olavarría tenemos una ciudad que hay que sacar adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo que venimos planteando de, bueno, cómo hacer para que quede todo en Olavarría. Ejemplo, esto que te decía Gonzalo, bueno, conectar empresas con personas que por ahí no van a poder reconvertirse por X motivo. Ver cómo se puede reconvertir ciertas empresas con, por ejemplo, no sé, tirábamos la idea de fabricar sábanas y que los comercios compremos esas sábanas para poder comercializar y que quede acá en Olavarría. Justamente por eso que estaba... Trabajar la marca la marca Compre Local, ¿no? Y con el sello. El sello municipal y algún sello que también demuestre la calidad, que sea realmente la calidad acá y no una reventa que uno compra y venda afuera. Y esto va a generar también fabricantes en lo que uno querría demandar. Vos hablás de sábanas, podría ser una colchonería, podría ser... Hay máquinas que se compran en China para hacer portacelulares, o sea, podemos... En cada rubro podemos encontrar alguna cosa. Algo, perdóname Gonzalo, algo que me parece que quiero destacar es que en el último... los últimos dos meses a partir de esta no integración que había en un momento hacia el grupo de ustedes, tanto a la Cámara Empresaria como al municipio y ahora el sindicato es como que... Por eso digo también en las crisis hay oportunidades, hubo oportunidades de encuentros. ¿Qué saldo tienen estos encuentros? ¿Buenos? ¿Hay conversaciones que a futuro va a seguir trabajando esto? Con el sindicato hacía rato que teníamos contacto. Nos habían convocado ellos incluso y habíamos estado a charlar y hacía rato que veníamos teniendo contacto. La verdad que con la Cámara Empresaria o con cualquier nucleación de empresas y demás la idea es que sea justamente de trabajo, que estemos... Que es lo mismo con el municipio, bien, que sea en relación transparente, de trabajo, ¿qué es lo que queremos? Y nosotros queremos esto que te digo, que la plata quede en Olavarría, que la gente no tenga hambre, que haya trabajo bien. En pos de eso, bienvenido sea. Hemos tenido reuniones con... Tuvimos una reunión de encuentro con la Cámara, con el municipio, nosotros. Estuvo bien, hablamos justamente de lo del tema del delivery y demás y nada, a ver, estas propuestas que te digo se las presentamos a Valetuto, él las tiene, entiendo que se las elevó al intendente que era la idea. No estamos en época de pelearnos ni de diferenciarnos de... En realidad estamos en época de limar las asperezas, luego vemos, pero limemos las asperezas y trabajemos porque la idea de todos es la misma. Gonzalo, déjame hacerle una última pregunta, porque el tiempo, vieron cómo va a ser el tema de la tele, que ya nos fuimos, pero si a vos, a cualquiera de ustedes lo llamarían, por ejemplo, de la inteligencia para trabajar, ¿qué le dirían? En realidad nosotros lo que tenemos es ya, nosotros tenemos trabajo, de hecho, que somos gente de comercio, en este caso nosotros, de hecho, trabajamos juntos de alguna manera en buscarle la solución, esto junto a las otras, junto a otros actores de la localidad también, la idea es encontrar soluciones para todo esto y elaborar en conjunto, después tendremos temas en los que estemos un poco más cercanos, a los otros en los que estemos un poco más alejados, pero puntualmente ahora creo que es un momento, como decimos, el compre local o el familia, que la gente incentive a que la barría vaya avanzando, ya sea, hasta inclusive en esto, en el que mire los canales locales, escuche las barras locales, porque es un momento en el que es un momento está genial, está genial, porque ya tenés, ya podés ser un buen, tenés un buen entrenamiento, podríamos decir, político, porque te veaste de la pregunta, se vamos a preguntar a Pamela, en el caso de Pamela que hoy te llame. ¿A qué te referís con trabajar del municipio, como agrupación? Si tenés alguna aspiración política al día de mañana, sabemos que muchos te lo preguntaron, porque empezás a entrar, estar cerca de la gente, la gente le gusta eso, porque muchas veces ve que el político a veces no, no sé, o no tiene tiempo, no se acerca demasiado, y cuando empiezas a trabajar en forma de conjunto, la gente también se entusiasma. ¿Te gustaría en el día de mañana hacer política, meterte a trabajar? Mirá, te puedo llegar a hablar desde ahora, no es la intención en este momento, a mí me parece que tenemos entre manos algo muy importante a nivel gremio, vuelvo a decir la palabra, a nivel agrupación, a nivel unión de comercios, que creo que, honestamente te lo digo, hace mucho tiempo que por ahí nuestro rubro, así no digo gremio, nuestro rubro, no nos podemos llegar a unir, entonces está bueno pensar ahora desde la unión. Yo lo que veo es un recambio generacional que me parece muy interesante y es a partir de la unión y lo que están tratando de hacer ustedes. Tal cual, a ver, esto de los recambios generacionales es buenísimo en el sentido de somos por ahí gente joven, no tan joven, pero bastante joven, y la realidad es que tenemos mucho para aprender de la gente más grande y que estaría buenísimo que nos pase todo su conocimiento para no cometer errores o minimizarlos y bueno, poder trabajar, la verdad que con eso que me respondés no es algo que en este momento no se esté ocupando, obviamente que se escucha ¿Cuántos días esperan ustedes para que abran los negocios en forma normal? ¿Qué cálculo tienen? Mira, con Pamela hablamos siempre muy entre nosotros, los que sean necesarios decimos entre nosotros pero también sabemos que las realidades son muy dispares, son muy muy dispares, entonces a veces venimos manejando, por ejemplo, la información y la postura nuestra fue siempre que bueno, primar la salud y bueno, ir acompañando las medidas que creamos que sean correctas para el cuidado de la salud porque en esto por los rangos que se vienen dando por la información que viene estando no vamos a ser los primeros afectados, pero entendemos que los seres queridos nuestros lo más probable es que sí, estamos entrando en una etapa donde se empieza a complicar hasta la cuestión climática para la propagación del virus y demás que no está bueno dejar de hablar de eso porque donde se relajaron fue donde peor la pasaron y bueno, nosotros por lo que trabajamos es en realidad para que estén todas las condiciones necesarias para que podamos abrir los locales, pero ese es el objetivo. lo planteábamos incluso de ir pensarlo, perfecto, si en algún momento vamos a abrir los locales que creemos va a ser más tirando a mayo, bien, tengamos todo preparado, un protocolo para poder decir, no perdemos un minuto más, tenemos todo lo que está abierto, listo, pueden abrir chicos, podemos salir a funcionar al toque porque ya tenemos todo el local preparado y eso está bueno pensarlo porque se van a requerir muchas medidas de seguridad. Hay muchos temas para hablar. Y esto pensándolo Ignacio, mirá, esta es una premisa simple, nosotros abrimos el local, ¿no? Abrimos ya el local, entra gente, empieza el contagio, nos contagiamos el propietario, el empleado y tenés que cerrar el local, tenés una multa, dos con coronavirus y el local cerrado.